Y concursé al cuerpo de baile del sodre y bailé dos o tres años y paralelamente surgió el trabajo como modelo. Pero surgió, yo siempre lo digo, pero lo digo naturalmente, porque surgió por un lado económico, de verdad. No era porque me gustaba ser modelo, mi hermana ya era modelo y yo lo hacía para comprarme mis zapatillas de ballet, para pagarme mis clases particulares, porque cuando salís de la escuela te tenés que preparar para concursar. Y no me gustaba para nada ser modelo. Y de verdad empecé a ser modelo y me enamoré de la profesión, pero mal y la defiendo a muerte. Y creo que en el Uruguay tenemos muy buenos modelos, sobre todo manequén, que son las verdaderas modelos en Europa. La verdadera manequén, la que muestra y vende la ropa arriba de una pasarela. Trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y después trabajaba como modelo. Entonces no se dio el estudiar. Lo que sí, más adelante, hice una carrera de Relaciones Públicas, en la Asociación de Relaciones Públicas, que también me gusta, y que iba de acuerdo con mi trabajo, porque aparte de ser modelo, después se me ocurrió organizar desfiles, organizar eventos, organizar ferias. Es típico cuando baja un poco el trabajo, que decís, bueno, busco otros rubros y estudié eso. Y realmente me gusta, porque me gusta mucho el contacto con el público. Yo amo a las personas que se acercan y que reconocen lo que es un artista o lo siguen. No tengo más que agradecer a todo lo que he hecho en mi carrera y ojalá siga, siga haciéndolo. Hoy soy feliz haciendo lo que me gusta y siempre di todo para lo que me gusta. Así que gracias, gracias a vos por mostrar lo que yo hago y reconocerlo. Nada, yo quiero seguir trabajando, nada más. Quiero seguir mostrando a la gente lo que soy y lo que me gusta hacer.